¡Gracias! Me parece que después de tanta cinemática ya jugamos Un poco de acción creo que va a venir ahora a la sangre que han hecho aquí Madreta Tenemos que ir al correo y recuperar el control de los cañones Pero no Empiezo bien Si que tardan en recuperarse ¿No? ¡Pasada! Esta no llega muy lejos esta meterleta parece Aguantan bastante eh los tíos estos No vea Joder no le he dado ni una bala o que? Vamos a coger esta otra ve Una misma Lo único que cambia es el punto de mira Pero bueno No vea lo que aguantan los tíos Venga No me gusta nada esta meterleta eh A ver esto es otra cosa ¿no? Joder Lo tenía al lado Lo tenía al lado y no lo veía Lo tenía al lado y no lo veía A todos los SCAR Aquí uno uno me recibís Han debido de dañar las comunicaciones El SDF se dirige a la torre Despliegan tropas Bueno nos ha hecho una buena emboscada eh Bien pensado Estos son buenos o malos Son buenos Mucho cuidado Disparad A la una Bien malo Parece que no les sacan nada las balas tío Vamos a tirar una granada a ver La granada si eh Me he metido en medio Estoy cogiendo las mismas armas todo el gato ¡Eliminadlos! 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 En eso estamos, en eso estamos Esta parece que mata un poco más por lo menos Pero aguantan eh, los tíos aguantan eh Porque los tíos que meten balas y balas Se quedaron en el suelo ahí medio vivo ¿Esto que es? ¿Buscadores? Ah vale Este es bueno ¿no? Ese robot ¿Cómo se llama? E-Hack Ostia Como me han dejado Han batido un buscador de eso ¿no? Que es la araña Ostia, ostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Este es un buscador de estos A ver si hace algo Ahí la granada, ahí la granada Hay que meterle como 10 balas a cada uno Va a matarlo Deberíamos Deberíamos que Se ha cortado ahí No lo sé Ethan Los cañones ATIS siguen disparando a nuestra flota Qué malo que es Derecha 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 ¿Son buenos o malos? Ah, estos son los buenos Son los buenos Sí, sí, sí Hombre, gráficamente está bastante guay Lo que pasa es que es eso Hay que meterle como culo ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Uy, que viene la ola! ¡El yate! ¿A ti dónde vamos? ¡Por la calle! ¡Disparad! ¿Son malos? Te mataré Era un civil eso Ha tirado una araña Me he acostumbrado demasiado al punto de mira Que me pongo en todas las armas de los zombies Y me cuesta Estos puntos de mira La granada Ha llegado hasta aquí Las granadas en este juego son una locura Todas las balas que le han metido Y el tío sigue ahí como si nada Vale, trancotiradores fuera La cadencia de esta mola más ¿Es que es por alguien? Es un callejón sin salida, Ethan Ethan, un callejón sin salida A ver Si no tengo el doble salto todavía Esa es la nova Creo que tengo el sentido demasiado alto Pero bueno, ya lo veremos Me he echado en el suelo No sé si lo está bien Pero no veo nada Son civiles, ¿no? ¿Cómo te has quedado? Por las escaleras Por las escaleras ¿Oís eso? ¿Qué es eso? Son civiles Oigo algo ¿Qué es eso? Un robot Ahí nos especializan Que son iguales Hostia, cómo me ha dejado Esto es un poco avance wallfall, ¿no? Ya malos y robots Una mezcla han hecho aquí De varios juegos Más bichos de esos Granada, granada normal Pero cógelo, coño ¿La titán? Ah, no, bueno Es una ligera de esta Esto es otra cosa Aguantan, aguantan Ni la veía, tío ¿Dónde, dónde? Va a tirar una granada, tío A ver si se la comen Joder Demasiadas Demasiadas balas aguantan, ¿eh? Joder, se han flipado Se han flipado un poquito A ver Estos son hermanos normales Eso no Eso no Eso es un titán De esos No, no me toco la granada Me hacía aquí más Con la granada Voy a acabar, China Hostia, con la granada Yo no tengo balas Uy, 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 uy Que no está dando Hasta ahí dentro, tío Qué fuerte Ni la había visto Ah, no, esa ahora es la mía Nada Joder, se esconden en cualquier sitio Son supercamperos Joder, se esconden en cualquier sitio, ¿eh? Lleva años intentando hacerse con el control, Izan Bueno, tome esto ¿El qué? ¿Qué es esto? Un módulo de pirateo Permite usurpar la vista de un bot ¿El qué? Ah, soltalo Bien, estoy dentro Ah, mira, me meto dentro del robot Que bueno Autodestrucción, ¿no? Venga Hombre, eso es una pasada, tío Estupendo dispositivo Quédeselo Que quédeselo Vale, ¿eh? Me dedujo Cada vez que veamos un robot Pues lo usaré ahora Venga, a pasar Entendido Todo el apoyo Retribution Aquí, 1-1 Adelante, 1-1 Gator, necesito a Scar 3 en el aire como apoyo Indicaciones de ataque a continuación Entendido, teniente Tiempos de acalco, un minuto Eduardo, a Cole A ver, de contención y camina Supongo que hemos pedido que es el esfuerzo A ver, de contención y camina A ver, de contención y camina Vale, pero todos esos son aliados Hostia, hostia Lo que han durado los aliados A ver, tengo que hacer algo Solicito fuego de apoyo Blanco marcado No veas la granada Un flanco tirador A ver, vamos a probarlo ¿Me hace algo o no? Joder Anda, agáchate un poco Que te están agribiendo Ah, me han matado de golpe Ya O sea El juego de momento No está mal Pero se le da un poco la olla Se le da un poco la olla Con las balas Que le tienes que traer a los soldados El retroceso Que te dan cuando te disparan Y la granada Tío Es lo De momento Lo negativo que veo Pero bueno Gráficamente se ve bastante bien Solicito fuego de apoyo Blanco marcado Fuego de apoyo Y esto como se hacía No hay jabot Es que no hay jabot Y ahora sí Ahora sí Ah, no Se ha perdido Ahora Hay bots a bordo A bots a bordo De la nave Hostia Bueno, pues ahora ya Acabo con este, ¿no? Voy a aprovechar este Todo lo que pueda Toma, muy grasa Ya no hay más balas Ah, vale Ahora sí Entendido Tirateando Todo lo que pasa La mierda Tres, uno Listo para volver a pegar Tres, uno Blanco marcado Seguid avanzando La torre está en lo alto De la colina Buah, quedó un tirote Ponen Voy a la granada Muerto Bueno, qué bueno Joder ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero no sé dónde están, tío También quiero ir demasiado al saco Puedo ver que Pero no es como los demás campañas De Call of Duty Hostia Buah, ¿me matan? Joder Son malos Son buenos Son buenos Bueno, bueno Voy, voy Gol, dos, cuatro Te necesito en el flanco izquierdo Dos, seis Por el derecho Tres, uno Blanco marcado A ver si hay un robot por ahí Mira ahí Joder 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 Otro gano Joder 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 Bueno, pero es que te matan de golpe, no entiendo ¿Qué me ha matado? O sea... No sé... No sé lo que me ha matado, la verdad ¡Veis avanzando! ¡La torre está en lo alto de la colina! ¡Atención a la pared! ¡3-1! ¡Blanco marcado! ¡Gol 2-4! ¡Te necesito en el flanco izquierdo! ¡Tos face por el derecho! A ver... Ahí hay un robot, a ver si lo puedo pillar Ahí está Toma, hombre Bueno, era puñetazo, acabo antes, creo Toma, hombre Espero que la explosión también haga algo, ¿no? Voy a subir otra vez por aquí Me han matado de golpe aquí Me daban desde la derecha Ah, mira, había bajado uno, mejor Era este que había bajado O sea, a lo mejor al morir de golpe es porque me ha cuchillado, supongo, ¿no? Supongo, vamos ¡Jajaja! ¡Buy! Ha tirado una de las cosas de estas Vale, ya está por detrás Mediando la nada, sí, yo ¿Qué hago? Va a tirar otra Va a tirarla todo Va a tirarla todo al farro A una de chocos Solicito fuego de apoyo Blanco marcado Recibido Blanco fijado Allá vamos Joder, no Buenas puntadillas, persona Recibido Señor Presidente del SDF Atrincherado adentro Recibido Fijado un perímetro Los SCAR van a irrumpir Supongo que nos quedará mucha misión Ya Marsa Eterno Marsa Eterno Debemos darnos prisa ¡Risa! ¡Jump! Vean las balas que aguantan, ¿eh? Mira, mira ¡Bam, bam, bam! Bueno, aquí acaba la tercera misión Ahora en la cinemática se ve como hemos capturado al comandante infiltrado De los de Marte Y, bueno, veremos más en la siguiente misión Y nos vemos al otro lado Marsa Colonial Marsa Eterno ¡Suscríbete al canal!